Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Somos un pueblo de paz y en tiempo de paz la milicia bolivariana se prepara para la defensa militar, la participación activa en el desarrollo nacional y la cooperación en el mantenimiento del orden interno. El comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, creó el sistema de control de entrega de alimentos subsidiados Seas Patria, donde la milicia hace presencia para garantizar que los alimentos lleguen al pueblo y consolidar así la seguridad alimentaria. Asimismo, a través de la sexta tarea presidencial, Plan de Alimentación Escolar PAE, la milicia de forma directa fortalece el crecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, futuro de la nación y semillero de la patria. Somos el arma del alma de la patria. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.